El compañero avisa que estamos a punto de hacer una revolución en el gran teatro fallo. Bueno, progresiva, progresiva. ¿SDR? ¿Quién piensa? Hoy hay un público que debe esperar. No, nosotros nos esperamos. Nosotros vamos a lo nuestro y ya está. De verdad, íbamos a ser una comparsa. Lo que pasa es que nada más lo encontramos, pero eso es suficiente. Callao, no hay islo. ¿No sabía el concepto que pasa? ¿Qué pasa si te queda aquí? Bueno, lo siento mal a gente. ¿Qué quiere que te diga?